Hola que tal mis amigos, les saludo a Cris Aguadoris de Ex Amundas el programa de Ex Amundas, dos de la tarde, a seis de la tarde a nivel nacional se invito para que disfruten de la promoción que tengamos de febrales a sábado, te recuerdo de todas partes, por fecha